En la década de los 60 del siglo XX, Corea del Sur y Chile poseían similares tasas de crecimiento. Sin embargo, a partir de los 80, la situación cambió. Chile ralentizó su economía, mientras que el país asiático comenzó un proceso de desarrollo que lo transformó, a inicios del 2000, en una de las potencias tecnológicas mundiales. Al cumplirse 60 años de intercambio político, parlamentario, económico y cultural con esa nación, ¿conocemos cuáles son los ámbitos que están proyectando la relación bilateral en el futuro? ¿Qué áreas podrían transformarse en espacios de aprendizaje e intercambio mutuo? Chile y Corea hacia el futuro, 60 años de relaciones bilaterales, la publicación del programa Hacia Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional, BCN, busca identificar esas materias estudiando su contexto e historia, así también sus proyecciones, que aspira a ser una herramienta de reflexión y prospección ante la necesidad de instalar nuevas áreas de acercamiento que respondan a las complejidades derivadas de un presente donde las crisis ambiental, social, económica y sanitaria serán parte de la ecuación del mañana. Léela de forma gratuita en www.bcn.cl-observatorio.